Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley María y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Sagitario. Sol luna ascendente y Venus Sagitario. Esta es tu lectura mensual. Esta es tu lectura para el mes de mayo. Así que vamos a estar empezando. Mis espíritus que no se yo, sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Sagitario Sol luna ascendente y Venus. Sagitario, lo primero que yo estoy viendo para ti es que el éxito laboral te abre las puertas del triunfo y del éxito absoluto. Así que pues habla de que vas a estar como el salami, como dicen en mi país, que te quieren en todas partes. Yo te cuento que por tu profesionalidad, sea lo que sea que tú hagas, lo que tú te dediques, habla de que te van a estar pues llamando, recomendando, te veo que vas a atesorar una gran cantidad de dinero. Incluso te veo que el amor te puede estar llegando por todo lo que viene siendo como lo laboral. Déjame decirte que aunque tú tengas una pareja, pero te veo como personas que te van a estar queriendo como seducir. Y pues evidentemente que esto habla de todo lo que vienen siendo que se van a sentir pues bastante felices contigo y que van a estar pues bastante contentos y contentas. Te veo personas con la letra R de Ramón o Ramona que van a estar pues llegando a tu vida. Te veo que pudieran estarte pues contratando indefinidamente en alguna empresa. Hay una persona que va a estar bastante feliz contigo, con tu trabajo. Habla de que te va a estar recomendando, pero no solamente recomendando, sino como que te va a estar queriendo atrapar. Así que eso está súper bien, ¿ok? Porque pues habla de todas tus capacidades. Te veo un hecho curioso con una herradura. La herradura de la suerte va a estar encima de tu cabeza. Yo te veo pues aparte de todo esto, cambios inesperados en todo lo que viene siendo como tu suerte. Te veo que incluso pudieras estar poniendo pues una compañía si es que no la tienes. Y habla de que pudieras estar pagando publicidad. Lo cual te va a estar trayendo como más personas. Yo realmente si te veo trabajando en una compañía, para las personas que trabajan pues en una compañía, te van a estar aumentando de puesto, incluso como de sueldo. Yo veo que tu familia se puede estar sintiendo como bastante orgullosa, orgulloso de ti. Te veo que incluso vas a estar pues como si fuera pues cooperando, si tienes una buena relación con tu familia. Y en dado caso pues de que no, habla de que te pueden estar como utilizando o tú puedes estar rompiendo como para siempre. Te veo haciendo meditaciones y te veo como una persona que te va a estar apoyando maravillosamente bien para traerte mucha felicidad y mucha alegría. Vas a tener mucha suerte con el casino, con los ojos de azar, pero también pues evidentemente vas a ser muy criticada o criticado. Te veo mucho curioso con un cuarzo que deberías de estar te lo voy a poniendo en el cuello. Veo que el cuarzo como blanco, como un pendiente, pero tú también deberías de estar andando con un gas pimienta o deberías de estar andando como si fuera pues con algo de defensa personal. Te mandan a decir eso los ángeles. Hay una carta con la cual te van a estar felicitando bastante y también te van a estar proponiendo como si fuera la entrada a una compañía. Vamos a ver qué dice mis espíritus a través de la punta de cuarzo. Cambios inesperados en ti. Te vas a sentir pues muy cansada, muy cansado, pero al mismo tiempo muy feliz. Porque habla de que vas a tener trabajo indefinidamente en una empresa o con una persona. Vamos a seguir adelante, perdón, con el abre caminos. Vamos a ver. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino y abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus anhelos más deseados. Hecho está, así es, ya es. Seguimos entonces adelante con todo lo que viene siendo los días desconsagrados. Sagitario, te recuerdo que estas lecturas son generales, no son personales y no le puedes estar acertando a todo el mundo. Te recuerdo que también pues los tiempos son por organización, pero que realmente te puedes estar acertando esto antes o después. Las llaves del amor. Vas a tener mucha suerte en el amor. Vas a estar empezando como si fuera pues un deporte. Te sale la bicicleta, te sale el círculo rojo de mucha pasión que alguien de tu pasado vuelve a ti. Te sale el escudo en la moneda. Vas a tener dinero suficiente para protegerte. Te está saliendo la aventurina. Habla de que esta piedra te va a traer muy buena suerte. La pluma habla de que vas a estar pues firmando algo muy positivo. La rosa dorada habla de que las flores te van a estar trayendo mucho dinero. Ojalá te pudieras hacer una limpieza con flores. Y la moneda del lado de la cara. Personas bastante influyentes van a estar pues llegando a tu vida. Seguimos adelante ahora con las cartas. Vamos ahora con el tarot renacentista ilustrado por Giovanni Bacchetta. Vamos a ver Sagitario, 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 Saluna, Ascendente y Venus. Sagitario te recuerdo que con estas lecturas vas a estar teniendo lecturas semanales como de costumbre. Para las personas que me vayan por primera vez en Spotify y en iVoox pues se pueden estar dando una pasadita por aquí por YouTube para que me conozcan más. Si me pueden estar apoyando con un like, con suscribirse para que se unan a esta gran familia. Y ya somos más de 224 mil suscriptores. Cortes de tus cartas. Hay un dinero que viene para ti por justicia divina que los ángeles te van a estar dando, ¿ok? De repente pues tanto tiempo ya de sufrimiento o pues tanto tiempo tú ayudando a todo el mundo pero pues nadie se acuerda de ti. Y así sucesivamente. Lamentablemente hay un rata del cantarilla del pasado que vuelve a tu vida. Si tú tienes una pareja, pues evidentemente esa persona te pudiera estar como si fuera siendo infiel. Pero pues habla también de que viene pues una gran alegría y un gran premio que pudiera estar viniendo por los ojos azar o el trabajo de tus sueños. Mira cuánto dinero te llega por medio de los ángeles. Es algo que trae pues mucha alegría y también muchas envidias por supuesto que nunca se quedan contigo, Sagitario. O sea, la verdad pues lo tuyo es algo sobrenatural. Tantas envidias que pudieras estar, o sea, tú teniendo. Bueno, vamos a ver. Sagitario, 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 soy luna ascendente y Venus. Corte de tus cartas. Bueno, habla de que pudieras estar teniendo unas situaciones legales por medio de tu casa, ¿ok? Cuídate mucho con ese tipo de cosas. Si tienes como algún tipo de cosas pendientes, pues evidentemente esto va a estar pues llegando notificaciones en estos días. Si tú estás esperando algún documento, puede ser que ese documento esté mal lleno, ¿ok? Pues mira, que te veo con una persona de tu pasado que te fue infiel aparece. Aquí hay una persona que tiene mucho poder y esa persona pues va a estar también como intentando tener una relación contigo. Habla de que te van a estar pues proponiendo muchas cosas, pero también tienes que tener bastante cuidado con el auto, ¿ok? Sabes que si sales por ahí pues con tus traguitos de la disco, no sé qué cosa, te me cuidas mucho. Vamos a seguir adelante con el tarot de Ryder. Vamos a ver Sagitario, 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 son luna ascendente y menos. Bueno, lamentablemente si tienes pareja pudieras estar sintiéndote pues lamentablemente con infidelidades, pero tú también pudieras estar en ese tono como que, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre pues me pasa lo mismo? No sé qué cosa. Así que tienes que tener cuidado con no asumir una actitud derrotista, ¿ok? Vas a estar un poco triste, principalmente si tienes pareja. Vas a estar extrañando mucho a una persona, pero también puede ser como culpa tuya que tú todavía no tengas pareja para esta época. Porque habla de que una persona se te puede estar como si fuera pues ofreciendo o invitándote y tú dices que no porque de repente tú eres que quiere que esa persona te invite a ti o vaya a tocarte o a rogarte, ¿ok? Habla de que esto puede ser una mala energía que tú tienes, que te hace ver las cosas como no son y puedes llegar a perder una gran oportunidad. Habla de que vas a despreciar a una persona que ha hecho muchos sacrificios contigo, ¿ok? O por ti. Vas a firmar un documento por medio pues de una mujer que pudiera estar queriéndote ayudar, ¿ok? Así que pues hay una mujer de fuego del elemento de Aries, bueno del signo perdón de Aries, Leo o Sagitario valga la redundancia que pudiera estar pues viniéndote a ayudar. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. El dinero se duplica. Habla de que tú habías estado esperando mucho esto por este momento. Debes de tener bastante cuidado con las envidias por tu casa, principalmente con tu familia. Te tienes que limpiar. Habla de que la maldad pudiera estar presente y que lamentablemente esto te puede estar como dilatando mucho. Te vas a pelear con familiares y habla de que vas a pedir ayuda a Los Ángeles. Te vas a sentir un poco sola o solo, pero vas a ponerlo en su sitio a muchas personas, lo cual está súper bien. Te vas a decir del mal que se va a morir, como dicen en mi país. Las dominicanadas. Déjenme en los comentarios para las personas que son de mi país. Si han oído esa expresión, te dijeron del mal que te vas a morir. Bueno, vamos entonces a ver, saltó pues por aquí una carta para el mensaje de Los Ángeles Serenas. Soy el ángel de la guinancia. Recibirás el dinero que necesitas y Dios se encargará del cómodo. Ten paciencia. Arcángel Miguel, estoy contigo y te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina. Brígida, debes de tener cuidado. Analiza más a fondo la situación antes de seguir adelante. Bueno, pues entonces vamos a ver ahora. Vas a hacer una pregunta, Sagitario. Vamos a ver. Y la moneda consagrada te va a estar diciendo si sí o si no. La respuesta es un sí a lo que sea que preguntaste. Vamos a seguir adelante con más colores de la suerte, días de la suerte y Piedra de la suerte. Vamos a ver. 92, 29, 54, 45, 18, 81, 40, 04, 52, 25, 42, 24, 71, 17, 0, 3, 30, 59, 95. Día dorado va a estar siendo el luno. Se lo sumas al primer día que veas en la descripción del video. El signo más compatible va a estar siendo Tauro. El menos compatible va a estar siendo Acuario. Colores de la suerte van a estar siendo Violeta y Rojo. Piedra de la suerte va a estar siendo el Onix, ¿ok? Para que te protejas de tantas negatividades. Muchas bendiciones. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Sagitario. Son Luna, Sendente y Venus. Muchas bendiciones. Cuídenseme mucho. Bye, bye.